Aún no sé ni cómo pasó Te mando un abrazo directo hasta el cielo Ya me drogué y no puedo encontrar el consuelo Un trago y una fumada carnal de rato nos vemos Te fuiste lo más triste de que partiste sin despedirte Quisiera que esto fuera otra broma atrás de tus chistes Que este dolor que dejaste es grande Que a mi corazón en mil pedazos lo partiste Dios ayúdame a encontrar la solución Solo te pido que lo recibas en tu reino con mucho amor Carnalito va para ti esta canción Me arrodillo ante ti, necesito tu perdón No te olvidaré Siempre te recordaré No te olvidaré Siempre te recordaré Aún no sé ni cómo pasó Te mando un abrazo directo hasta el cielo Ya me drogué y no puedo encontrar el consuelo Un trago y una fumada carnal de rato nos vemos La escena del rap acuña en cesta de luto Tú fuiste el mejor pese a quien le pese Fuiste pionero en el rap y a los de atrás dejaste frutos Siempre lo recalcaste Fuiste el número uno Tanta gente que te criticaba Yo conociéndote como eras a los haters y no grabas A la top boys gang siempre tú la levantabas Tú tenías fe en este gallo que siempre anhelabas Por eso yo no me rindo El legado que dejaste pues le seguimos Eres mi hermano antes que mi primo Porque estamos juntos donde quiera que estuvimos Siempre fuiste el king, el gordo de todas esas bitches Me bautizaste como el rapero del street Y mira como seguimos aquí No te olvidaré Siempre te recordaré Aún no sé ni cómo pasó Te mando un abrazo directo hasta el cielo Ya me drogué y no puedo encontrar el consuelo Un trago y una fumada carnal de rato nos vemos O sea, como está todo lo que quiera Como está acá, ya se lo saben perras No están a mi nivel todavía Les faltan No importa donde estés No pueden con mi con alumno